...armonicarles normalmente los resultados, como lo comenté, del proceso interno, democrático y transparente que vivimos con mucha intensidad en las últimas semanas. Lo hacemos con la convicción del respeto a la libertad de prensa y en el entendido de la importancia que tienen ustedes los medios de comunicación en la vida diaria de los veracosanos. Como ustedes bien saben, nuestra dirigencia nacional comunicó que la decisión de los veracosanos y veracosanas expresados en las diversas encuestas aplicadas fue la de designar a la compañera Rocío Nade como coordinadora estatal de los trabajos en defensa de la buena transformación en nuestro estado. ¡Cosquidado! 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 para trabajar en unidad. Sabemos de la enorme capacidad de la ingeniera Adnal a quien nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una mujer honesta y de primera. Sabemos del gran amor que tiene la ingeniera por nuestro movimiento, pero sobre todo sabemos y conocemos el gran amor que tiene por nuestro querido Veracruz. Quiero también reconocer a mis compañeras y compañeros que participaron en esta contienda interna. Todos ellos, ellas, comprometidos, comprometidas con nuestro movimiento y con nuestro partido. En especial, quiero referirme a nuestro compañero Manuel Huerta, la droga de caba, coordinador del federalismo de la Guadalajara Nación del Estado de Veracruz. Vamos, pues, todos a trabajar en unidad. Vamos todos a trabajar de la mano con nuestra coordinadora estatal para reforzar y fortalecer la estructura y la base de nuestro gran partido. tal como nos ha instruido nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum-Bardo. Que también un aplauso para ella, porque no lo puedo decir aquí, pero en el 24 habrá presidente. Coordinadora, en el partido contamos con usted y usted cuente con el partido. Juntos y unidos vamos a ganar el 24 y el 25 para concretar el plan C convocado por nuestro presidente y por nuestra coordinadora nacional. En resumen, Rocío Nal esperamos un arduo trabajo para fortalecer nuestros comités de defensa de la corra transformación. De Rocío Nal esperamos lo que siempre ha hecho, que es trabajar y dar resultados. Tal como lo ha hecho desde que fundó nuestro partido en el sur de nuestro estado. Haciendo patria y demostrando desde entonces que la valentía y el amor a su patria son producto de su congruencia. Tal y como lo hizo, siendo la primera mujer en ganar una diputación federal por mayoría en el 2015 de nuestro movimiento y en coordinar a la primera bancada morenista en San Lázaro. Y para su unidad, fuimos una oposición fuerte que se opuso fuertemente a las reformas neoliberales del prianismo. Estamos seguros de que usted nos representará con orgullo. Como ya lo demostró ciertos senadores de la república en el 2018, cuando puso muy en alto a Veracruz con su enorme vocación de izquierda. Tengo la total certeza de que la coordinación de Rocío Nal traerá consigo buenos resultados. Ya que así quedó evidenciado durante su encargo al frente de la Secretaría de Energía a construir el proyecto más importante de este sexenio. Me refiero a la refinería Dos Bocas en Tabasco. Jurando con hechos que ahora más que nunca en Veracruz y en México es tiempo de mujeres. Muchas gracias. Esas han sido las palabras del mensaje de Esteban Ramírez Zopeta, presidente del Comité y del equipo estatal de Modena en Brasil. ¡Colidna Dona! ¡Colidna Dona!